No quiero más perder, no más derrotas Y veo amanecer, no queda forma para escapar de aquí y no estar sola Siempre esperándote, sin ver las horas que llegues hasta mí Dejes tus cosas y veo atardecer y ya no estás aquí Yeah, 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 yéndome a la oscuridad Yeah, 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 así no te puedo encontrar Yeah, 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 yéndome a la oscuridad Yeah, yeah, yéndome a la oscuridad Si no te puedo encontrar Siempre esperándote, sin ver las horas que llegues hasta mí Dejes tus cosas y veo anochecer y ya no estás aquí Yeah, 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 yéndome a la oscuridad Yeah, 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 así no te puedo encontrar Yeah, 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 yéndome a la oscuridad Yeah, yeah, yéndome a la oscuridad Yeah, yeah, yéndome a la oscuridad Yeah, 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 entiéndome en la oscuridad Yeah, 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 si no te puedo encontrar Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Si no te puedo encontrar Vas atrás sin darte cuenta, no buscas nada más Y vis a cuenta del ayer y no volver Será el precio de soñar Y no creer Será el precio de escapar Y vas a amar Como perciendo el corazón Y vas a odiar Cuando te arranque la ilusión Podrás estar En esa cama Una vez más Pero después Te habrás perdido en el dolor Y como sé qué pasa Ya no estaré dormida Si encuentro la salida Para volver a casa Y pedirme Dame más Más, más y más Dame más Más, más y 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 más Y como sé qué pasa, ya me estaré dormida Si el juego es la salida para volver a mi casa y decirte Dame más, nene, dame más y más Dame más, nene, más, más y más Dame más, nene, dame más y más Dame más, nene, dame más y más Dame más ¡Gracias! Hoy ya no puedo encontrarte No sé dónde estás No sé dónde más buscarte No, no quiero equivocarme Ni volver atrás No escaparme más Y voy a ver Que no sé vivir Yo solo quiero amarte Y hoy te busco en cualquier parte Y en cada compás Tú te alejas más No, no quiero lastimarte Ni volver atrás Cuántas veces más Voy a ver Que no sé vivir Yo solo quiero amarte Yo solo quiero amarte Yeah, no mira Conmigo voy a ver Que no sé vivir Que no sé vivir Yo solo quiero amarte Solo quiero amarte ¡Gracias! 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 Si es que puedo amarte Si puedo amarte ¡Gracias! 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 Si es que puedo amarte ¡Gracias! 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 Esta oscuridad Esta noche de perros Esta soledad Que pronto te va a matar Vas perdido Entre las calles Que solías andar Vas herido Como un pájaro en un mar Salve Puede ser que estés Muy, muy lejos De tu casa Justo en el lugar Que nació Tu corazón Ya te veo entre los autos Pidiendo perdón Mi mirada Tiene todo tu dolor Oh 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy harto de llorar No estás solo si es que sabes Que muy solo estás No estás ciego si no ves Donde no hay Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Gracias! 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 ¡Gracias!